El gerente COVID de Montería, Hugo Kerguelen García, reportó que durante el segundo pico de contagios en Montería a la letalidad por COVID-19, experimentó una disminución importante frente a las muertes registradas durante el primer pico entre julio y agosto de 2020. El funcionario municipal explicó que mientras el año pasado el máximo de defunciones fueron 30 en un solo día, durante este segundo pico disminuyó a 13 el máximo de defunciones asociadas al coronavirus. En el seguimiento a la curva de casos positivos y defunciones que realiza la gerencia COVID, se puede analizar que hay una disminución importante en el número de fallecidos, pese a que el máximo de contagios en ambos picos es muy similar. Para las autoridades en salud, no hay duda que el proceso de vacunación haya hecho lo suyo y permitió que esta segunda oleada en Montería no fuese tan mortífera como la primera. Explicó que aunque en el resto del país se habla de tercer pico, Montería no experimenta un nuevo incremento de casos de julio y agosto de 2020, por eso para la ciudad es un segundo pico. En todo lo que va de la pandemia, Montería acumula 1.513 fallecidos por este virus y actualmente tiene una tasa de letalidad del 3.2%.